Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo en el desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 65 en el desafío 20 años. El día 65 en el desafío inicia en beta con los jugadores hablando acerca de las estrategias de algunos contrincantes para no recibir chaleco de sentencia, mientras que en Omega Luisa y Alejo tienen un momento de sinceridad en el que hablan de sus sentimientos. Hércules tiene una conversación con Glot en la que le cuenta que cuando estaba en el colegio trabajaba vendiendo películas para adultos o agendando peleas, fue de esta manera que pudo tener dinero para mantenerse. El miedo de una salida o de otro chaleco hace que los integrantes de Omega empiecen a cuestionarse qué sería lo mejor para ellos en caso de que ganen una prueba futura en el desafío, ya que dejaron que beta tomara la delantera tanto en las decisiones como en los beneficios. Karen y Renzo, quienes son los sentenciados, comentan contra quién les gustaría enfrentarse en el box negro. Lo necesario de salir victoriosos del desafío a muerte para retomar la confianza y lo importante de ganar en los boxes restantes debido a que no está en sus planes enfrentarse entre sí. Tras la llamada de Andrea Serna, los ocho desafiantes de cada uno de los equipos deben elegir qué hombre y qué mujer se quedarán en casa, pues el box blanco solo recibirá seis competidores de beta y Omega. Durante este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Beta y Omega lucharán a muerte en el box blanco en una dura prueba que requirió para ganar la agilidad en el aire. Puntaría, trabajo en equipo y mucho equilibrio. Los ganadores fueron el equipo beta. Antes de terminarse la prueba en el box blanco, Dixon tuvo una fuerte caída. Se lastimó muy fuerte el tobillo. De hecho, se le hizo difícil terminar la prueba. Por su parte, beta sentenció a alejo del equipo Omega. De hecho, se le hizo difícil terminar la prueba. De hecho, se le hizo difícil terminar la prueba. De hecho, se le hizo difícil terminar la prueba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.